Y verdad es que este señor Fran Ganillo, que supongo que hizo lo que hizo pensando en que a este señor le quedan dos telediarios, me refiero a Sánchez, porque si no, no lo hubiera hecho, porque desde luego este está fuera ya, con un pie fuera, es evidente. ¿Por qué? ¿Qué hizo Fran Ganillo? Vamos a ver, el guerracivilista y traidor de Sánchez iba a hablar, no de su libro, iba a hablar de su agenda que él llama social, que es su agenda clientelar. Luego hablaremos con números lo que esto significa cuando hablemos de lo que va a hacer ahora con los 900 millones estos. Sí, en el tiempo de descuento. Y entonces este señor, el entrevistador, le llevó a un terreno al cual no quería ir, pero que acabó enfangándose en él, que es a todo el tema catalán. Fíjense si es miserable este tío, me refiero a Sánchez, al guerracivilista y traidor Sánchez, que llegó a comparar su inaudita traición en su negociación con el nazi supremacista Torra, que en cualquier otro país estaría en la cárcel, porque yo no entiendo cómo el señor Torra no ha sido detenido y procesado, no lo entiendo. Bueno, pues pactó con él nada más y nada menos que la destrucción de España, como saben. ¿Y saben lo que dijo el tío? Dice que esto era lo mismo que los pactos de la transición. Pero hombre, pedazo de traidor, como que lo mismo pactar la destrucción de España con el supremacista y nazi de Torras, un totalitario que persigue a muerte con tu dinero, vamos, con el dinero de los españoles que tú le das y con tu permiso a todos los catalanes que son más de la mitad que no piensan como él. No tiene vergüenza. Gracias.